La Doctrina Secreta Dibujito, emblema, con una serie de signos que evidentemente conocéis muy bien, sobre todo este, ¿verdad? Y también este. Pero que mirad qué llegó a decir esta señora, o qué llegó a escribir. Una señora que evidentemente lo que hacía es espiritismo puro. Lucifer, Dios, diosa, virgen, madre. Lucifer representa la vida, el pensamiento, el progreso, la civilización, la independencia. Lucifer es el logos, la serpiente, el salvador. Y es Lucifer, quien es el dios de nuestro planeta y el único dios. La virgen celestial, que así se convierte en la madre de los dioses y los demonios de una vez y para siempre. Ya que ella es la deidad benefactora, que siempre ama. Pero en la antigüedad y la realidad, Lucifer o Luciferius es lo mismo. Estas son las creencias de la teosofía. Pero que nos vienen a decir que el bueno, el Dios, es Lucifer. Y ya veis cómo lo enlaza con la virgen celestial. Casi nada, ¿eh? Ahora podemos llegar a entender cómo ese logos, esa palabra, que en verdad sabemos que es Cristo, ellos lo aplican directamente a Satanás, que es la serpiente. Pero además dicen que es el salvador. Ya veis cómo invierten totalmente los papeles. A lo bueno, malo. Y a lo malo, bueno. Pues bien, habiendo hecho esta introducción, ahora vamos a mostrar unos cuantos textos bíblicos para precisamente comprobar esto. Los plagios de Satanás sobre los sentidos. Si nos hemos dado cuenta, lo que hemos hecho es mostrar en la anterior conferencia y en el resumen que hemos hecho en estas pocas imágenes, de cómo a través de los sentidos hay una fuerza externa que entra hacia el ser humano. Y esa fuerza puede ser de Satanás o puede ser de Dios. Vamos a hacer ahora la revisión a todos esos textos. En el repaso de textos que vamos a hacer hoy, veréis que vamos a tratar los distintos sentidos de los cuales está compuesto el cuerpo humano. Vista, oído, tacto, gusto, olfato y otro más. Pero hoy, evidentemente, no vamos a poderlo tratar todo. Con lo cual, nos quedaremos aproximadamente a una hora de temática. Vamos a empezar ya, sin más, a hablar sobre la vista. La vista, evidentemente, podemos relacionarlo con los milagros. Recordemos que tratamos del plagio de Satanás. Juan capítulo 4 y versículo 45 nos dice Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús estaba haciendo grandes cosas. Y si os dais cuenta, la gente lo recibía porque había visto las cosas que él había hecho en Jerusalén. Por tanto, la gente, a través de la vista, ya percibía una cantidad de cosas muy importantes para poder tomar una determinación. Busquemos también en el mismo libro de Juan, el capítulo 11 y en el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Una vez más, a través de la vista, perciben cosas sobre Jesús, y al ver lo que él hace, creen en él. Vayamos ahora al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 11, y leeremos los versículos del 2 al 6. Y al oír Juan, el bautista se refiere, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Una vez más, ahora las evidencias se muestran ante los discípulos de Juan el bautista, ¿a través de qué? De la vista. Añade también lo que veis y oís. Luego hablaremos también sobre el oído. Vayamos ahora al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 7, y versículos del 8 al 13 para empezar. Luego leeremos alguno más. Recordemos que ahora nos encontramos en la situación de Moisés y Aarón con el faraón. Habló Jehová Moisés y Aarón diciendo, Si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Pero mirad cómo continúa el asunto. Aquí tenemos la parte del milagro de Dios. Veamos ahora cómo continúa. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Y qué sucedió en consecuencia? Y el corazón de faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios hace un milagro a través de Moisés y de Aarón, y Satanás lo copia a través de sabios, entre comillas, hechiceros, aunque después se denota que lo que hace Dios en verdad es una culebra que sí se come a lo otro, que era un aspecto solo visual, recordemos que Satanás no puede crear vida, solo aparenta cosas visualmente, o sea, es como si te estuviera hipnotizando a ver cosas que realmente no están. Pues esto es lo que hicieron esos magos. Pero el resultado, ¿cuál es? Que faraón, al ver también como Satanás, a través de sus magos estaba haciendo un hechizo, ya deja de creer en lo que veía que hacía Dios. Por tanto, hay un endurecimiento. Si nos damos cuenta, ya podemos pensar, los milagros pueden producirse, o aparentemente, o ciertamente. Pero evidentemente, a través de la vista, ya podemos estar confundidos. ¿Podemos llegar a creer en lo que vemos como una realidad palpable para decir, esto viene de parte de Dios? No siempre es así, ¿verdad? Leamos también los versículos 22 y 23 del mismo capítulo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Una vez más, los hechiceros copian cosas, milagros de Dios, y la cosa termina en el escepticismo y rechazo por parte del faraón. En el capítulo 8 del mismo libro de Éxodo, leemos en el versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, lo mismo que había hecho Moisés y Aarón. Por parte de Dios, lo consiguen una vez más los hechiceros. Versículos 18 y 19, también del capítulo 8, Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Llega un momento, en que Satanás no puede copiar exactamente lo de Dios. Dios a veces permite, hasta cierto punto, pero no puede hacer una réplica al 100%, y cuando el poder de Satanás se muestra inferior, evidentemente, al poder de Dios, hasta los hechiceros reconocían que eso provenía de Dios. Faraón ya había endurecido bastante su corazón, había tenido muestras, tanto de una cosa como de otra. Las primeras réplicas contrarias lo hicieron vacilar, pero finalmente lo decantaron al sector malo. Aquí ya estaba cerrado. Pero ya veis, eso mismo puede producirse en cualquier persona que ve teóricos milagros. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está hablando de la aparición que hará Satanás haciéndose pasar por Jesús. Va a llegar a hacer descender fuego del cielo, a la semejanza de lo que ocurrió cuando Elías, en el monte Carmelo, pidió a Dios hacer descender fuego, que quemó el sacrificio, mientras todos los que seguían sacerdotes de Baal, intentando, dando vueltas, haciendo, uh, uh, a ver si finalmente se les caía el fuego y se sacrificaba todo, y no sucedió, eso lo pudo hacer el poder de Dios. Pero ahora, en el fin del tiempo, se le va a permitir a Satanás hacer descender fuego del cielo, a semejanza de lo que Dios hizo en su momento. El plagio va a ser prácticamente igual, y Dios lo va a permitir, ¿por qué? El versículo 14 nos sigue diciendo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Satanás hará esto en presencia de la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. Alguien dice a veces, el papado va a dejar de existir, la iglesia católica, va a seguir hasta el final, cuando Satanás venga, estará allí, a su lado. ¿Y qué hará? Le concedirá que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. La herida mortal de la que fue sanada el Vaticano. Pues bien, ya veis que los milagros, va a llegar un momento, en que van a ser tan impresionantes, que no podremos regirnos por el sentido de la vista, para determinar si eso proviene de Dios o no. Vamos a analizar aún otros textos, como es en el libro de Juan, capítulo 9, y versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, más ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Démonos cuenta, como Jesús, ha sanado a alguien, a un ciego, le ha recuperado la vista, los fariseos se enfadan, porque ha recuperado la vista a un ciego, a través del milagro de Jesús, es llamado a la sinagoga, a hablar con ellos, y es expulsado de allí. Y cuando ve a Jesús, tienen este diálogo, y Jesús, dice que Él viene, para que los que no ven, vean, pero no sólo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, pero que los que teóricamente ven, de verdad, van a ser cegados, porque rechazaron a Cristo, y así sigue siendo aún muchas veces. Por tanto, la vista, es un factor a tener en cuenta, un sentido por el cual, Dios trabaja, pero Satanás también. Y leamos el último texto, concerniente a la vista, podríamos buscar muchísimos más, pero creo que con estos, sintetiza bastante bien el concepto. Juan 14, versículos del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Bien, sé que este texto no gusta mucho a los antitrinitarios, pero el texto es más claro, imposible ya ser más claro. Es otro consolador, y no es el Padre, es enviado por el Padre, pero no es el Padre, y tampoco es Cristo, porque estaba allí. Entonces, es otro, es la tercera persona de la divinidad, guste o no guste a quien sea, pero el texto es clarísimo, no busquemos vueltas a lo que es claro. Pero, si esto no es suficiente, nos damos cuenta, de que dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una implicación entre guardar los mandamientos, y recibir este consolador, este Espíritu Santo, que ¿qué consigue el Espíritu de verdad? El mundo no puede recibirle porque no le ve. Si rechazan al Espíritu Santo, a la tercera persona de la divinidad como tal, no caminan bien. Van a quedar ciegos y engañados por algún lugar, por el propio Satanás. Por astutos y sabios que nos creamos, Satanás buscará cualquier punto para confusión. Y esto es una realidad, va asociado. Pero el orgullo a veces no deja vernos muchas cosas. Y el orgullo es lo que nos va a hacer, que realmente nosotros no entremos en la comunión con Dios. El reino de los cielos no va a ser para los orgullosos. Los orgullosos no pueden cambiar. El orgullo es el carácter de Satanás. No estoy diciendo con esto que los antrinitarios sean personas malas, ni mucho menos. Pero que desde luego están jugando con fuego. Satanás buscará todos los puntos para hacernos caer. Y veremos muchos más aún. Gracias. 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 Gracias.